compartir más temprano, ya estamos al día 848 de pandemia en Venezuela y quiero informarles que durante las últimas 24 horas el país registró 137 casos nuevos, 129 según la información que nos llega a nuestra redacción por transmisión comunitaria y 8, recuerden las subcifras que pueden existir. Y lo que les quiero pedir es que tengamos cordura personal y mantengamos las medidas de bioseguridad, esto no es una obligación, lo estoy diciendo como medida oportuna para casos nuevamente, creo que esto es bien importante para cada uno de nosotros y de hecho la sociedad personal de infectología recomienda aplicar la cuarta dosis contra COVID-19. Esta mañana muy temprano he hablado con el doctor Uñades personalmente por otros temas, pediatra y además médico que ha sido protagónico y esta semana voy a conversar con el de esta cuarta dosis y poder aclarar muchas dudas que ustedes nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales arroba un café con chía, arroba chía Bertón y después más adelante revisamos otras notas a esta hora, pero quiero poder conversar con alguien que tiene mucho que ver con la presentación que he venido compartido con ustedes a través de mis redes sociales en este último mes y medio, que se trata del equipo de EVP. que es realizar la consulta veterinaria domiciliaria a nuestras mascotas, que gracias a la gente de EVE y la B de Venezuela Pet.bzla ofrecen una consulta increíble, tienen extraordinarios profesionales y muchas alianzas, debido a esto y al hablar de la prevención no solamente de la mascota sino de nuestros animales, se arroche, él es director del laboratorio Agriki, no, es Agriki Bet, gracias por corregirme. Marco, bienvenido. Este laboratorio, bueno, una empresa del sector pecuario precisamente orientada a satisfacer todo lo que tiene que ver con la nutrición animal, muy a propósito de lo que vengo a decir para cuidarlos. Gracias por estar con nosotros estos minutos y poder conocer lo que ustedes hacen, ciencia para la vida. Querido Marco, cuéntanos un poco y también de esta alianza con EVP de Venezuela, de la cual estoy tan orgullosa de formar parte más allá para el cuidado de los animales, ¿no? Claro, sí, primero que nada, gracias por invitarme, de verdad, muy agradecido por la oportunidad. Y bueno, para hablar un poquito de la empresa, nosotros tenemos más de dos décadas de experiencia, como bien dijiste, y nuestra línea de mascotas recién sale hace apenas unos cuatro años, ¿verdad? Cuatro o cinco años, con esa visión de hacer que las mascotas, siendo miembros de la familia, puedan gozar de una buena salud y una buena calidad de vida, porque si una mascota está sana, se traduce a nosotros, es una iniciativa que nos parece bastante, bastante bonita, algo necesario actualmente, más que todo, como lo estamos conversando hoy, de esta cultura de que es revisar, es mantener a los animales sanos, porque normalmente, normalmente, como siempre, lo que hace es, pues ya vuelve a tener a... Cuando siento que algo no está bien, es un nuevo proceso de salud animal, y si yo alguna viene a llamar a la prevención, viene a llamar a esa medicina primaria que también estamos aprendiendo en Venezuela, de verdad, Isnarú, como tú dices, como directora de PET, pues está dando un paso adelante, ¿no? Para aquellos que somos amantes a los animales, protectores a los animales, que los queremos, como es mi parte, y que son parte de nuestra vida esencial, son un miembro más, como tú lo acabas de decir, Marcos, una de ellas es la importancia no solamente de conseguir un buen producto, y un producto que tenga todos los nutrientes para ellos, sino que también sea accesible, y a mí esto me llama mucho la atención cuando veo una empresa como ustedes, como este laboratorio venezolano y como productores venezolanos, realizar el producto Venezuela. Esto nos podría también garantizar un mejor precio, aparte de la calidad, que ustedes, como tú vienes diciendo, son dos décadas, vamos a hablar un poco de eso, de la fórmula, de la parte científica de ustedes, pero hablemos también del tema económico. Esto es poder producto para la competencia, ¿no? Porque a veces eso es lo que no hemos visto quienes cuidamos y queremos animales en el difícil o la difícil situación de la crisis económica del país, de poder mantener a los animales, darles un buen alimento, por la falta de competencia y por productos muy costosos, que también es importantísimo. Actualmente el mercado, digamos, de mascotas está bastante internacionalizado. Normalmente muchos productos que se compran vienen de fuera. Darles como ese plus a nuestra compañía de hacerlo propio, de hacerlo nacional y de ofrecerle un producto totalmente de calidad, de calidad a los venezolanos. Si se puede poner como un producto mucho más barato. Sí, no es. Es más económico. Es más barato. Exactamente. Claro, porque también hay que hablar de las bondades de nuestros productos. Nuestros productos están hechos. Que básicamente hace, podría ser lo que hace un antibiótico sin los efectos secundarios del antibiótico, ¿verdad? Sin los efectos secundarios como generar resistencia o algún efecto secundario que se presente en el animal. Eso es perfecto para lo que veníamos hablando con el EPED, de esta medicina preventiva, la cual se usará de manera regular y se lo pueda aplicársela en nuestros productos sin que sufran ningún efecto secundario. Claro. Por ejemplo, nosotros tenemos un shampoo hipolergénico, sirve para tratar la sarna, dermatitis o reica, cualquier tipo de afección de la piel, tiene muchos químicos. Y muchas veces el animal sale afectado de esos baños, de esos tratamientos. Nuestros productos a ser totalmente naturales, porque el shampoo en nuestras cepientes, puede ser aplicado a través del tiempo. O sea, puede ser aplicado más bien. O sea, que estamos hablando, Marco, para poder tratasar, aquellos que nos sintonizan en este momento, estamos conversando de la salud de nuestros animales. Es Marco Ciarrochi, es director de este laboratorio Agri-Kimbet. ¡Qué bien! Y Kimbet, ¿no? Viene diciendo en los últimos años, realizando productos para utilizar, bueno, todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de nuestros animales, de las mascotas, más allá de los pecuarios. Pero no solamente de alimentos, estamos hablando también, entonces, insumos de, por un lado, de... Y en el cuidado personal tengo entendido que hay también un producto para tratar la rabia y el mosquito. Cuéntanos un poco de eso, Marco. Sí, es el Lizobet inmunomodulador, no precisamente la rabia, pero sí es perfecto para tratar el parvovirus y el monquillo. Este producto viene entrando, lo cual es completamente natural, y lo que hace es subir las defensas de las mascotas. O sea, es como un antibiótico natural. Se podría decir, se podría decir. Cuando las mascotas están en esa etapa de... Bueno, los veterinarios que nos están escuchando lo sabrán, cuando una mascota tiene parvo o... Normalmente las defensas bajan, bajan mucho y además se sienten muy decaídos. Cuando nosotros le aplicamos nuestro producto, nosotros lo que hacemos es, aparte de que nuestro componente principal puede tratar y curar y eliminar, hacer que el animal sienta un subidón, por así decirlo, de las defensas. Por lo tanto, va a estar un poco más activo y su propio organismo va a luchar contra ese microorganismo. Es interesante, o sea, tienen productos, mire, para que vean muy bien para las mascotas, desde productos y además completamente naturales, que era una de las cosas que conversábamos antes para farmacéutica veterinaria, si pudiéramos hablar. Sí, sí. Tienen nutrición y tienen, por el otro lado, todo lo que son insumos de cuidado, de su cuidado directo a su piel, de cuidado a todo lo que tú dices. Por ejemplo, hay un antiséptico cutáneo también, una vez, ¿dónde los podemos conseguir? Como laboratorio, ustedes, imagino que tienen tiendas, donde ya se consigue, ahora directamente con EBPET Venezuela también va a estar. Cuéntanos un poco de esa alianza y cómo se consigue. Bueno, para atajar tu primera pregunta, nuestros productos van desde un chancu hipoalergénico, como te iba comentando, perfecto para tratar y evitar infecciones en la piel, con la sarda, la salurrea, la dermatitis. También tenemos limpiadores ópticos, especiales para eliminar infecciones como la autitis, o simplemente si quieres hacer una limpieza, como bien decías, una solución antiséptica, una solución antiséptica que te va a ayudar a cicatrizar más rápido. Ya tenemos directamente una crema regeneradora. Digo, que esa antiséptica la tengo yo en casa, me la llevó el equipo de EBPET justamente cuando hicimos todo el examen, el sequeo preventivo de mi mascota, la que está en casa, y directamente me la llevé a mi perrita, que está con mi papá, una heridita. Y ya tenía rato largo, papá buscando curarla, tenía rato largo. Se ve que algo le picó, ella está en una hacienda, en una fintia, pues es normal, ¿no? Y se ve que algo le picó. Y el antiséptico parece mentira, porque esas primeras 24 horas va a ser que quedó impresionado, porque él siempre dice, no, no, esos productos comprados, esos productos yo le pongo, y él hace sus cositas y la cura, pero déjenme decirle que es una realidad. Les cuento esta experiencia personal, este testimonio, porque el fin de semana vimos el cambio con mi perra Chiqui, que es una Jack Russell, a ver, algo hubo ahí, pero como está en finca, imagínate tú lo que ocurre. Así que te felicito, tenía que comentarlo, muy a propósito de que hablaste del antiséptico. Muchas gracias. Y bueno, eso es lo que tratamos de hacer, de traer productos de calidad que de verdad funcionen, y gracias por contar esta experiencia. Y bueno, yo también tengo ya cruzado. Son muy activos, son muy tremendos, son muy territoriales, ¿no? Entonces ya tú sabes. Me alegro de escuchar esta anécdota, y bueno, sí, lo importante es traer productos de calidad para las personas. En resumen, Marco, la cantidad de productos que hay, coméntanos la variedad, y háblanos de esa unión de EVPED, en resumen, donde pueden las personas en este momento conseguir la línea de productos que tienen. Les voy a recordar desde Jack, AgriKimBED. AgriKimBED. Termina con M, aún cuando BED es con BED. AgriKimBED, porque es biotraducido. Es una combinación de agrícola, química, veterinario. AgriKimBED. AgriKimBED me encanta. AgriKimBED. Mira, y también pueden además cotizar, o conocer aún más, si quieren, desde otro punto de vista, cotizaciones, AgriKimBED, a fe con shi, arroba shi, a ver también en nuestras redes sociales. Voy leyendo sus preguntas en vivo y directo, mientras que Marco nos da el resumen que le pedía. Perfecto. Bueno, para finalizar con los productos, también tenemos un desparasitante, a base de avenasol, prasicuantel y lisosima. Y el lisobet inmunomodulador, para conseguir estos productos, por lo menos en la Gran Caracas, estos productos se pueden conseguir en la cadena de MaxiPED. Maravilloso. De VidaPED. La familia que ha cuidado a todos mis adoptados durante casi 15 años. Ahí podrá conseguir la mayoría de los productos, igual que en VidaPED y en PEDSPLAN. También en Farmatodo, podrán conseguir varios nuestros productos. Y bueno, a tu segunda pregunta, nuestra alianza con EBPED, que nace de una exposición que tuvimos hace poco, en los santos de los altos, donde pudimos relacionarnos más y descubrimos que nuestros productos y servicios van de la mano, van de la mano de cuidar a las mascotas, de mejorar la calidad de vida de las mascotas y de hacer que los, que sepan cómo cuidar o cómo tratar ciertas enfermedades de las mascotas. Para que en su momento, en su momento, como veníamos comentando al principio, no vaya, y no, y no, cuándo, si no, poder evitarlo, si no, poder evitar ese problema a lo largo del tiempo. Y creo que con nuestros productos y servicios, podríamos lograr ese objetivo en Venezuela. Dando un paso increíble y dando prioridad a lo que viene siendo eso. Decimos, hablamos de medicina preventiva. Yo le he dicho al equipo de EBPED que ellos son un seguro para nuestras mascotas, pero para esa continuidad, esa prevención, como yo siempre invitamos al momento de sentirnos mal, sino que hay que tener, aparte de hábitos saludables, entonces hay que comer bien, ¿verdad? Hay que hacer ejercicio, hay que dormir bien, hay que tener todos nuestros hábitos claros, nuestras mascotas también, cuidarlas, protegerlas, los mejores productos, la mejor alimentación, pero hay que llevarlas a su chequeo, constante, igual, mascota o nosotros necesitamos esos mismos cuidados. Exactamente. Mira, te agradezco mucho Marco y les felicito como empresa familiar, les felicito además por esos dos décadas, 20 años, llevando adelante al mercado venezolano estos insumos, productos para las mascotas. Por favor, despídete, recuerda las redes sociales y que no se pierdan el estar cerca de ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos, pueden seguirnos en arrobaagriquimbet en Instagram y nuestra página web www.agriquimbet.com Querido Marco, un abrazo grande para ti. Gracias. Les quiero recordar a todos, antes de finalizar esta parte y irnos al bloque de publicidad, recordarles que durante todo este mes de julio es el mes de mi mascota en las redes sociales, en el Instagram, arroba e de venezuelafet.bzl se van a encontrar pues todos los detalles del concurso, participen, tú tienes que hacerlo, yo no puedo parar por la historia de cada uno, esto es con muchísima humildad, pero la verdad, con el conocimiento de que mis mascotas son la fuente de salud y de energía y de vida en nuestro hogar, han pasado momentos muy difíciles este año, estos últimos dos años, fueron el mejor ansiolítico, imagínate, tengo unas historias preciosas, pero yo quiero que ustedes nos cuenten sus historias, participen en este concurso, con cualquiera de sus mascotas, esa historia que va más allá, porque a todos los hermanos son unos enamorados, son perros, no está bien o malo físico, va en esa historia de transformación, con la vida de cada uno de nosotros y de sus dueños, bueno, cuéntanos la historia, escríbenos en arroba e venezuela.pet. punto, no, e vpet.bzl igualmente, muchísimas gracias, orgullosísima, cuando converso con gente que lleva adelante programas como este, y quiero hablarte de Banisco, vamos a hablar de Banisco a esta hora, me acompaño, bueno, porque si usted está pensando en emprender, o en impulsar su negocio propio, pues puede capacitarse de microempresarios, Banisco, que ofrece las herramientas necesarias para manejar con mucho acierto, ese emprendimiento que quieres, o el que vas a hacer, o el que ya tienes, para dar un paso más, las inscripciones para, ya están abiertas en Banisco.com, recuerda, es una capacitación gratuita, porque es parte de la política de responsabilidad social, y sostenibilidad del banco, Banisco contigo, con Farmavalor, yo en Farmavalor no solamente encontré paz, sino que es que me divierto, me siento súper relajada, un lugar que tiene todo, pero es que todo, son tantas maravillas, miren, que me puedo llevar medicamentos, muchísimas opciones, todas las opciones, por cierto, muy en la estilogía, consigo cosas sin gluten, consigo las mejores leches, los yogures, consigo cosas exquisitas, productos secos, y muchísimo más, y además también consigo todos los dermocosméticos convenientes, miren, la verdad, yo me doy el gusto que yo quiera, hasta como les decía, para llevar mi estilo de vida, porque recuerden que yo no hablo de dieta, hacer dieta es doloroso, comer es un placer, pero hay que saber comer, y hacer ejercicio es divertido, así que miren, te atienden de maravilla, realmente no sabía ni siquiera que necesitabas, créanme, son unos espacios lindísimos, cómodos, yo voy a veces hasta, no sé, dos, tres, cuatro veces a la semana, o al día, hasta dos veces, es Farmavalor, síguenos en nuestras redes sociales, arroba Farmavalor, Farmavalor, me voy al estudio, un momento más musical, querido Luis, vamos a estar conversando, hoy le vamos a poner música al programa, 50 aniversario de Andy Durán, y su Latin Big Bang, líder de banda, reglista, compositor, venimos enseguida, la mayor gente más grande de nuestro Grupo Lee,